¡Oli, aliú, chicos! ¡Soy Oli! ¡Hola, mami! Esta es la primera serie de dibujos presentada por... ¡Otractor! ¡La tira! ¡Presentada por animales! ¡Cuidado! ¡Animales de granja! ¡Solo animales de granja! ¡Estamos hartos de aparecer en aburridos documentales en los que parecemos ridículos! ¿Listos? ¡Porque el show va a comenzar! ¡No os mováis, dándose un gran... ¡Oli, aliú! ¡Oh, no! ¡Bienvenidos! Hola, teleamigos, ya comienza nuestro show Llegan ya los cúni más a tu televisor Locos animales con ganas de diversión Somos tú mismas, volamos un montón ¡Ah! ¡Un montón! ¡Aquí, aquí! Como sasos puestos en el aire estamos ya Cámaras y vídeos ya comienzan a grabar Un rato de cine vamos juntos a pasar Con el show que tiene el casting más bestial ¡Corte! ¡Ay, que me piso quizá! ¡Aquí llega Fuentote! ¡Consea! ¡O sea! ¡Ole, mamacán! ¡Con gris el cerdo chique! ¡Llega, hooka, hooka! ¡Oli viene a dirigir! ¡Con los tú ni más te vas a divertir! ¡Ari, ari, ari! ¡Ari, ari, ari! Hola, teleamigos, ya comienza nuestro show Llegan ya los cúni más a tu televisor Locos animales con ganas de diversión Somos tú ni más, volamos un montón ¡Ari, ari! ¡El rinoceronte! Avisamos que este programa contiene escenas muy malolientes Hoy presentamos Tú ni más, el rinoceronte El misterio del cuero De allí donde hay un rinoceronte hay un escarabajo pelotero En busca de su agencia, ¿sabéis? ¡Ole, ari, 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 ari! ¡Eso, Yoli! No nos quieren abrir, ¿qué quieres? ¡Ki-Ki-Solución! ¿Seguro que quieres seguir? Lo tuyo es la comedia, no las series de misterio Tranquilo, voz misteriosa Hoy seré un gran detención Dice que debes irшей de pronto ¡Ole, pronto! Vacaciones También para ti Oliver ¿Kristopher? Sí, pero no soy el mayordomo Christopher Bienvenidos a la mansión rinosegonte ¡Ja, ja, ja! Christopher, ¿de quién es este cuadro? El extinguido antepasado del rinosegonte blanco. Fue el mamífero terrestre más grande de todos los tiempos. ¡Qué peste! ¡Hueles igual que nunca! ¡Qué peste, Gigi! ¡Qué peste! ¿Queréis dejar vuestra tarjeta de visita? ¿Una tarjeta de visita en un cubo de basura? ¡Sí! Los rinosegontes, allí donde van, dejan su tarjeta de visita. Es un decir, claro. ¡Pero si haces esto! ¡¿Qué le ha metido pata?! Efectivamente, sus tarjetas de visita son sus residuos. ¡Oh, otra vez esa voz! ¡Voy a resolver el misterio! ¿Si me disculpas? ¿Quién es? ¡Menos misterio, que soy yo! ¡El escarabajo pelotero! Fui el prota del túni más dedicado a los insectos, ¿te acuerdas? ¿Y a qué se debe tu visita, pelotero? ¡Siempre seguimos a los rinocerontes! ¡Nos encantan sus tarjetas de visita! ¡Lo que hay que ver! ¡Gracias! ¡Eureka! ¡He resuelto el caso! ¡Uli! ¡Yo diría que falta el culpable! ¡Y el cuerno! ¡Sí, claro! ¡Ahora iba yo a eso! ¡Porque a mí no se me escapa nada! ¡Llevo una lupa a Tunimals! ¡Ay! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Ay! 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 ¡Jefe! ¡Bien pensado! ¡Así lo despertamos del toro! ¡Pero si está! ¡Vivo! ¡Resuelto! ¡No quiero ser pesado, pero...! ¡Vale! ¡Vale! ¡Que venga la servidumbre! Llamaba a Soli. ¡Muy buena aparición! ¡Qué miedo! ¡Tengo mucho miedo! ¡Tengo mucho miedo! ¿Tienes algo que añadir, Christopher? Sí. Por culpa del hombre, los rinocerontes se están extinguiendo. Ahora quedan menos de 14.000 en todo el mundo. ¿Es cierto, ama de llaves? El ama de llaves no tiene palabras. ¡No hablo! ¡Descartados! ¡Está claro que el culpable es el pájaro! ¡Estaba ahí al lado! ¡Pero soy un pájaro búfago! ¡Siempre voy sobre el rinoceronte! ¡Así es! ¡Este pájaro es mi mejor amigo! ¡Jeje! ¡Amigo nuevo! ¡Buena cuartada! ¿La puedes probar? ¡Claro! ¡Así nos conocimos! ¡Lo recuerdo como si fuera ayer! ¡Rinoceronte blanco lleno de insectos y miope busca pájaro búfago para vivir juntos! ¡Pájaro búfago busca residencia en rinoceronte miope para avisarle del peligro! ¡Ay! ¡Barriga ya voy! ¡Qué hambre! ¡Y sobre todo para comerse los insectos de su cuerpo! ¡Ay! ¡Bueno, vale! ¡Vale! ¡Pájaro descartado! ¡Y ese órgano! ¡Ahora sí! ¡Gijilla jefe! ¡Un trueno! ¡Qué miedo me despido! ¡Ah! ¡Peligro! ¡Ah! ¡Sí! ¡No! ¡Un gigante como tú! ¡Un cobarde! ¡Más bien tímido! ¡Por eso huyen! ¡Dejadme salir! ¡No! ¡Peligro! 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 ¡Qué remoto! ¡No! ¡Otra vez no! ¡El suelo se mueve! ¡El suelo se mueve! ¡El suelo se mueve! ¡Se mueve! ¡Te voy a hacer un trabajo fino! ¡Se me va a caer el pelo! ¡Quieto científico loco! ¡Te vas a enterar de lo que vale un búho! ¡Quieto parado! ¡Fuertote! ¡Masajista puertote! ¡Oli! ¡Masajista tú! ¡Jiji quiere masaje de masajista puertota! ¡Jiji quiere uno! ¡Jiji! ¡Fuertote enfadado! ¡Jiji ha ofendido a Fuertote con su bromita! ¡Jiji detecta irritación! ¡Mejor huir! ¡Irritación! ¿Y qué hacéis con ese sacapuntas? ¡Iba a afilar mi pelo! ¡Digo el cuerno! ¡Digo el cuerno! ¡Fuertote! ¡A afilar el cuerno! ¡Sí, jefe! ¡Sus cuernos no son más que un montón de pelos duros y apretados! ¿Quién iba a pensarlo? ¡Por cierto, Fuertote! ¡Estás irresistible! ¡Qué poco sentido del humor! ¡Jiji! 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 Este es el problema de los rinocerontes! Los hombres son capaces de todo para robar los cuernos de un rinoceronte. ¡Jiji! ¡Jiji! Os presento al rinoceronte de Java, el animal más raro del mundo, que dan menos de cincuenta. ¡Es casi imposible ver uno! ¡Pero yo tengo su autógrafo! ¡Ahora el masaje del rinoceronte blanco! ¡Peligro, peligro! ¿Qué? ¡Qué miedo! ¡Socorro, socorro! ¿Sabías, Oli, que el cabezón es el segundo mamífero terrestre más grande del mundo? Aquella noche Harry descubrió que era el mamífero más grande del mundo. ¡El cabezón puede llegar a medir cuatro metros de largo por dos de alto! ¡Peligro, peligro, mucho peligro! ¿El qué? ¡Y pesa en tres toneladas y media! Como esta lámpara antigua, no llego al final del programa. ¡Quiero, quiero huir! Oli, todavía no sabemos nada del cuerno. ¡Qué pesado! ¿Cuánto dices que mide su gran cuerno? Yo te lo digo, 65 centímetros. ¿Cucú, es cierto? ¡Como la televisión que Cuco deja sobre mi cabeza! Y el cuerno de detrás, la mitad. ¡Ay, qué gusto! Atento, pájaro, la pregunta interactiva va sobre ti. ¿Cuánto tiempo dura vuestra amistad? ¿Hasta la época de emigrar? ¿Ve hasta que encuentras pareja o c toda la vida? ¿La respuesta al final? ¡Del maravilloso programa! ¡Ey, qué pasa! ¡Uy, qué susto! ¡Me había olvidado que el segundo cuerno nos crece más y perdemos el primero! ¡Tiro! ¡Una, ja, ja! ¡También quitar ese cuerno! ¡La hoja del té! El problema de los cazadores funcivos es que no respetan nada. ¡Uy, uy, uy! ¡La musiquita! ¿Lo oís? ¡Gigi, oye, Oli, adiós! ¡Qué ojitos tan pequeños tienen esos cabezones! ¡Mira quién lo dice! ¡Gigi, ser jefe! ¡Uy, qué miedo! ¡Ha descubierto el sótano secreto! ¡Mola! ¡Qué cosa más fea! ¡Te he visto moverte eliminado! ¡Hola, tío! ¿Qué tal por aquí? ¡Os presento al renacerón tenero africano! ¡Uy, uy, 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 mi primo! ¡El rinoceronte negro africano! ¡Es la oveja negra de la familia! ¿Y la máscara? ¡Sí, habéis descubierto mi secreto! ¡Mi secreto es la mascarilla de barro Tunimals! ¡Me refresca y me protege de la picadura de los insectos! ¡De venta en Tunitiendas! ¡El abejas, yo quiero probarla! ¡Quieto ahí! ¡Es mía y solo mía! ¡Ya sabes tú a lo que me refiero! ¡Es muy nervioso! ¡Ataca todo lo que se mueve! ¡No será para tanto! ¡Vaya labio! ¡Es enorme! ¡No te habrás operado! ¡O sea, tiene la respuesta! ¡Música de órgano! ¡Bueno, y qué tal si nos lo dices, o sea! ¡Sí, o sea, sí! ¡O sea, piensa decirlo! ¡O sea, que lo diré! ¡O sea! ¡Que lo digas yo, empanado! ¡Era una emergencia! ¡O sea, por la comida! ¡El rinoceronte negro prefiere hojas que arriesga con sus labios! ¡O sea! ¡Y se ha movido! ¡Tranquilo, o sea, es así! ¡Lo ves! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡No, o sea! ¡O sea! ¡O sea, en cambio, los rinocerontes blancos! ¡Tienen labios rectos porque prefieren hierba del suelo! ¡Se la comen como esta alfombra! ¡Lo sé, me he movido! ¡Ay! ¡Es cierto! ¡Lo podéis comprobar con su tarjeta de visita! ¡Rinoceronte blanco y rinoceronte negro! Bien, en realidad, los rinocerontes solo atacan cuando se ven amenazados. ¡Pero, o sea! ¿Qué? ¡Porque yo, o sea! Porque son bastante míopes y temen a lo que se mueve mucho. ¡Te he visto eliminado! ¡Maleducado! ¡Yo solo te pedí un autógrafo! ¡No tengo ninguna duda! ¡Él es el culpable! ¿Por qué, Oli? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¡El Morritos tiene muy mala fama! ¿Para qué me robaría el cuerno? ¡Que no ha robado! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero has visto su cara? ¡Sí! ¡No decimos que no! ¡Pero esa ya no sabíamos! ¡Rino negro! ¡El actor fracasado! ¡Por eso odia a sus congéneres! ¡Ay! ¿Qué me dices, Oli? ¡No odio a los demás! ¡Soy muy solitario! ¡Solo eso! ¡Sí! ¡Ya sé que tengo mala fama! Hola, soy Facoquero y a veces tengo problemas con los gases. ¿Quieres ser mi amigo? Lo que digas. ¡Lo que digas! Yo nunca ataco. Solo me acerco mucho porque soy miope. Sí, soy el rinoceronte negro y soy capaz de cargar a 45 kilómetros por hora. Es cierto. Los rinocerontes van tan rápido como un cuco bajando una cuesta con una bicicleta. ¿De dónde sacamos estas compasiones? ¡Hunga! ¡Un rinoceronte negro! ¡Oh! ¡Me han tocado! Los días del agresivo rinoceronte negro han acabado. He sido vencido por la habilidad inigualable del gran cazador blanco. Así que muero mucho. ¡Ah, un gafácil, un gafá, ya! Por culpa de las películas del hombre me han encasillado como actor violento de acción. Después quise demostrar que en el fondo los rinocerontes también somos sensibles y tímidos. Matarnos o no matarnos. Esa es la cuestión. Si los disparáis, ¿no nos duele? ¿Que tampoco somos mamíferos? ¿Que no tenemos orejillas? ¿Que no tenemos ojillos? ¿Que...? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Lo que siempre digo. No hay rinocerontes violentos. Solo hombres sin sensibilidad animal. ¡Os habéis movido! ¡Mmm! ¡No, no, no, no! ¡Eliminidad! Y encima se mueven mucho. Sí, soy tímido y algo nervioso, pero muy sensible. ¡Vale, eres buen tipo! ¡Descartado! ¡Otra crimen! ¡Voy! ¡Corre, Oli, corre! ¡Ay, querido, qué emocionante! He visto al rinoceronte de Java, el animal más raro del mundo. ¡Quiero verlo! ¡Buena foto de un trasero! ¿Y cuántas clases de rinoceronte hay? Hay cinco clases. Dos africanas y tres asiáticas. ¡Oh, y por lo que veo, todas tienen su habitación! Pues sí, Oli. Por ejemplo, ¿a que no sabías que el rinoceronte blanco vive en el sur y noreste de África? Y el rinoceronte negro vive en pequeños grupos, en selvas y sabanas que hay entre el Cabo y Somalia. Y en Asia, primero tenemos a los rinocerontes indios que viven separados en pequeñas reservas que hay en India y Nepal. Aquí podría esconderse el robahuesos. ¡Oli, oh! ¿Hay alguien en la choza? ¡Oh, eh! ¡Yu, oh! ¡Hay alguien por aquí! ¡Alguien se ha dejado el grifo abierto! ¡Va la noche de amores! ¡Un señor y quiere transporte de amores! No, pelotero, ¿y a qué viene tanto amor? Las bellas rinocerontes indias están muy solas. Viven en grupos separados por muchos, muchos kilómetros. Y sus hogares son lugares tan húmedos y solitarios... ¡Manos quietas, pelotero! ¡Espúmate! ¡Estoy siguiendo una pista! ¿Se puede saber si hay algún cuerno por aquí que...? Un macho de rinoceronte y yo con estos barros. Desde luego que son míopes. Mira que confundirme con... Hola. ¡Un momento, pedazo de míope! ¡Esto es un pico, no un cuerno! No, 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 no. ¡Verás, es que yo esto...! ¡Oh, qué culpa tengo yo de tener la piel así! ¡Me he comportado como un humano! Siente mi piel, tiene el mismo grosor que la de cualquier otro rinoceronte. ¡Ya, lo siento! Y dentro late un débil corazón femenino. ¿Lo oyes? ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Te tengo una cita con un misterio! Ven aquí, guapetón. Son los machos de rinoceronte los que corren tras las hembras. ¡Casi quedamos otro día! ¡Gigi, barricada! ¡Oh, qué rinoceronte más guapo! ¡Y qué cuerno más grande! ¡Ayuda! ¿Le interesan los machos, no los cuernos? Y aquí, en diferentes puntos del sur de Asia, vive su primo, el rinoceronte de Sumatra. Quizás se esconda aquí el robacuernos. Hola, señor rinoceronte de Sumatra. ¿Ha robado usted un cuerno? ¡Me llaman rinoceronte lobo porque tengo pelo por todo el cuerpo! Descartadísimo, no sabe ni quién es. ¿Verdad, chaval? Te contaré mi secreto. Al igual que los rinocerontes africanos, tengo dos cuernos. ¿Para qué querría otro? ¡Soy un trigo y estoy llorando! ¡Seguro que se les pida! ¡Este tío está pillado! ¡Ay, por un pelo! ¡Por un pelo lo habéis cogido! ¡Sí, Oli! Nuestra tú ni audiencia ha pillado tu chiste. ¡Y por fin llega el momento que estábamos esperando! ¡El rinoceronte dejaba! Queda menos de 50 en la isla de Java, ¿sabéis? ¡Por eso es el animal más raro del mundo! ¡Oli! Mamá Canguru, ¿tú eres el animal más raro del mundo? ¿Cómo te atreves, pelatilla con pico? Ahora esto es la guardería. ¡Eh! ¿Quién es? ¿El reino de Java? Como hay tan pocos en el mundo, ni siquiera tienen hábitat. ¿Qué ven mis ojos? ¿Sus ojos? ¿Alguien los ha visto? No te rías, Mamá Canguru. A este pequeño también le han robado el cuerno. ¿Hay alguien ahí? No seas o sea, Oli. Los cuernos tardan años en crecerles. Claro, aún es muy joven. ¿Y cuánto pesa el pequeñín? ¡Oh, qué mono te da su pezuña! Pesa unos 60 kilos. Al nacer como una rueda de camión. ¡Otro crimen de robacuernos! ¡Oli, al rescate! Ya era hora. Acércate pero despacito, ¿eh? Como somos tan grandes, comemos muchas horas al día. ¡O sea, alguien tiene que traer la comida! ¡O sea, cree lo mismo, Oli! ¡Alguien piensa tardar mucho! ¡Alguien! ¡Has dado en el clavo, o sea! ¡Eh, pajarreco! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Oye, amigo! ¡¿Dónde lo hubo? ¡El pelo se mueve mucho! ¡Se esté quieto! ¡Ay, la familia me da mucho miedo! ¡Quiero huir! ¡O sea, la comida! ¡Jiji, comida! ¡Jiji, ahora huesos! ¡No, Jiji! ¡Cosas verdes de la naturaleza comes! ¡Rinoceronte blanco, hierbas verdes y marrones! ¡Jiji, quiere carne! ¡Rinoceronte negro, arbustos, prefiere! ¡Jiji, a régimen! ¡Jiji, triste! ¡Te he dicho que esto es un pico, no un cuerno! ¡No te cansas! ¡Asiáticos, hierbas, tallos y hojas jugosas y húmedas! ¡La servida está comida! ¡Será al revés, o sea! ¡Al revés! ¡O sea, vale! ¡Os habéis movido eliminados! ¡Ahora veréis! ¡Peligro, peligro! ¡Qué miedo, qué miedo! ¡Quiero huir, quiero huir! ¡Loba llena! ¡Es la hora del rinoceronte lobo! ¡Que alguien me salve! ¡Lo que faltaba! ¡Peligro, peligro, peligro! ¡Lo ha hecho, me ha besado! Si queréis ver el desenlace de esta apestosa, digo emocionante aventura, no os perdáis el próximo episodio. ¡Nada del próximo episodio! ¡El fin está al caer! ¡No hay duda, los cuernos están aquí! Allá donde hay restos de rinocerontes, siempre hay uno detrás. Bueno, ¿qué pasa? ¡Los escarabajos peloteros tenemos que ganarnos la vida! ¡Perdone, señora! ¡El ama de llaves! ¡Ha caído en la trampa! Creo que es un disfraz, Oli. ¿Cuándo va a acabar todo esto? Bien, los cazadores furtivos se esconden siempre porque cazar rinocerontes está prohibido. ¡El ama de llaves! ¡Sospeché de ella desde el principio! ¡Oli, venir aquí pistas! ¡Oli, entra aquí dentro! ¡Y resolver caso! Creo que es por aquí. ¡Caliente, Oli, caliente! ¡Bueno, allá vamos! ¡Gracias, Jiji! ¡Un poco de luz siempre viene bien! ¡Agua! ¿Qué? ¡Me derrito! ¡Hola! ¿Hay alguien? ¡No! ¡Eh! ¡Te pillé robacuernos! ¡Pío, sorpresa, Io! ¡Tú no eres el ama de llaves! Pero si tú no eres el ama de llaves y no creo que lo seas, ¿entonces quién eres? Yo diría que es solo un cazador furtivo. Cazan rinocerontes solo para utilizar sus cuernos como falsas medicinas. Bien, ya está claro quién tiene la culpa, pero este chico no ha aparecido en todo el episodio. ¿Se puede saber quién eres? ¡Yo soy Junka! ¿Y el ama de llaves qué ha pasado con ella? ¡Yo hago una trapa con el guión! ¡Toma! Un final apestoso paga un embolacillo apestoso. ¡Ey! Que no ha sido culpa mía esta vez, que yo ni siquiera estaba por aquí. Vaya, es que parece que me tienen manía. ¡Rinocerontes! ¡Aquí tenéis vuestros cuernos! ¡Nuestros cuernos! ¡Cuatro rinocerontes contentos! ¡Colega! ¡Me encantan los finales felices! ¡Viva Oli! ¡Felicidades, Oli! No se te da mal el misterio. ¡Cierto! Lástima que nuestra Tunia audiencia no haya visto al rinoceronte dejado a el animal más raro del mundo. En el próximo episodio nos invitará a un concurso canino, pero no tenemos ningún perro que presentar. Al final encontramos a Chucho, un perro que ha sido abandonado por sus dueños. Chucho es un poco perezoso y dejamos en manos de Fuertote todo el entrenamiento. Mamá Canguro cuidará de los cachorros. Y o sea, huye de un Shichu que le confunde con una bola de pelo. ¿Cuál es el antepasado del perro? ¿El zorro, el lobo o el coyote? Conoceremos cada raza y cómo algunos perros son utilizados como calientamanos. ¡Todo esto en el próximo episodio!